Hola, yo me llamo Ana Clement y yo soy una maestra de historia bilingüe en Plainfield High School. Antes de ser maestra, yo trabajaba en el comercio de materias primas, en la bolsa de materias primas, en el edificio que se llamaba el Centro de Comercio Global o las Torres Gemelas, como lo conocen las personas hoy en día y en esos días también. Yo trabajaba en el edificio número 4, que era parte de ese conjunto de edificios de las torres. Y ahí yo trabajaba por 12 años, yo trabajé en ese sitio. Así que las torres para mí no solamente era un centro de trabajo, pero un lugar a donde yo iba a las tiendas que estaban ubicadas abajo de las torres, comía en los lugares que estaban en ese vecindario. En febrero de 1993 hubo un ataque contra las torres, una bomba que fue puesta en un camión. Y en ese tiempo yo estaba en la oficina, estaba hablando por teléfono con una cliente y sentí que el edificio se movió. Y también ese ruido de como que para mí fue una bomba. Y le comenté a mi cliente, wow, eso creo que aquí ocurrió, fue una bomba que explotó. Estuvimos averiguando qué fue lo que pasó y nos dijeron que fue un transformador del metro que había explotado, que no nos preocupáramos, que siguiéramos en los teléfonos y haciendo los cambios, los intercambios y el comercio. Pues a los 45 minutos nos dijeron que teníamos que salir del edificio y nos evacuaron. Y bajamos las escaleras, ya en la escalera no había luz, estábamos bajando bastante despacio y no fue hasta que llegamos a la calle que nos dijeron que había sido una bomba y que estaban investigando. Las calles estaban llenas de los bomberos, de las policías y de las personas que habían estado evacuadas del edificio y ahí nos dijeron que fuéramos para nuestras casas. Después, claro, nos enteramos que fue una bomba puesta por unos terroristas y ese evento fue el primer evento que me hizo sentir como que no estaba segura en ese edificio. Me sentí mal porque no nos evacuaron enseguida. Y después, unas semanas después, cuando habían capturado el que había planeado el ataque, me acuerdo de leer un artículo en el periódico que había dicho que cuando los agentes de la FBI estaban en un helicóptero con este hombre, este terrorista, y lo llevaron volando alrededor de las torres y le dijeron a él, mira, ahí están, todavía están paradas, no las pudiste derrotar. Y él dijo bajo una voz muy baja, pero dijo, todavía no. Después que yo leí eso, yo sentí siempre que estas torres son un símbolo de los Estados Unidos, un símbolo del poder de los Estados Unidos y que estos terroristas iban a atentar de nuevo a tumbar esas torres. Así que yo busqué trabajo afuera en otro edificio. Y conseguí un trabajo en Nueva Jersey, a donde yo vivía con mis hijos. Y me puse a trabajar, pero todavía tenía, no solamente clientes, pero colegas en las torres, que yo hablaba diariamente con ellos y hacíamos intercambios. Yo tenía colegas en el edificio, hablaba con ellas todos los días, nos conocíamos por eso, pero también habíamos salido a comer, así que eran conversaciones para hacer negocios, sí, pero de vez en cuando, cómo está tu abuela, la perrita que tienes, a dónde saliste, a dónde fuiste de vacaciones, cosas así, cómo están tus hijos. Y ellas todavía trabajaban, mayormente la torre una, la primera torre que tenía la antena. Pues vamos a avanzar a septiembre de 2001, septiembre 11. Yo estaba en mi oficina y teníamos, como siempre, un televisor puesto con las noticias del día, porque eso es lo que usábamos para hacer nuestros intercambios. Y estaba también usando el teléfono y de buena primera, el televisor cambia a una noticia urgente, que la torre, la primera torre había sido estrellada por un avión. En ese tiempo dijeron que creían que era una avioneta, un avión pequeño que se había estrellado. Y claro, qué pensábamos, cómo puede ser que un avión pequeño no vio la torre y estrelló contra la torre, quizás le dio un ataque al piloto, qué fue lo que pasó. Y eso fue el pensamiento hasta 17 minutos después que un segundo avión se estrelló contra la segunda torre. Ya en ese momento sabíamos que esto no era algo que pasaba de coincidencia, esto era intencional, esto era un ataque terrorista. Y en ese momento, claro, preocupada por mis colegas, la traté de llamar, no pude comunicarme, no había esa conexión telefónica, pensé de ellas, estaban en el piso, un piso abajo de donde había entrado el primer avión. Después empezaron a hablar que el avión era más grande y se veía el daño que había hecho el avión. Entonces, claro, preocupada por ellas, qué es lo que estaban pasando, yo rezando que no habían estado en ese lugar donde fue el choque, que quizás no estaban en las llamas. El terror se hizo peor cuando vimos que la torre, la segunda torre que había sido estrellada, empezó su colapso. Y claro, ese pánico de las personas corriendo en las calles que estábamos viendo en la televisión y nosotros pensando de las personas ahí. Y poco después, cuando se cayó esa segunda torre, a donde estaban mis amigas y mis colegas, que pensé inmediatamente, están muertas. Ahí fue a donde tuve ese momento de que se me cayó el corazón. Y pensando de ellas y de las muertes de todas esas personas que estaban en los edificios que no se habían podido evacuar. Mi jefe estaba hablando de coger los teléfonos y llamar, y yo tuve que llamarle la atención, ¿sabes cuántas miles de personas se acaban de morir? Lo vimos en la televisión. Y personalmente, lo que le había pasado a nuestras colegas, que yo estaba pensando en eso, y después pensando que mi mamá trabajaba en esa parte de Nueva York, y no me podía comunicar y a dónde estaba, y ahora las personas corriendo por el humo, por el polvo de los edificios. Y en ese pánico, ese día fue un día tan bonito por la mañana, un día de los cielos azules, un azul tan brillante, tan claro, y que se había vuelto en un día tan oscuro. Casi no se puede, no hay palabras para explicar cómo se siente uno, o cómo nos sentimos viendo esto. Y viendo el horror del momento que tú sabes que alguien que tú conoces, o alguien que tú quieres se muere y tú lo estás viendo por televisión, pasando cuando estos edificios tuvieron su colapso. Después, ese día, cuando llegué a mi casa, mis hijos ya estaban en la casa, y ellos sabían que yo había trabajado en esas torres, y me dijeron, lo primero que me dijeron era, mami, qué contentos estamos que tú no trabajas ahí ya. Porque ellos se dieron cuenta que yo no hubiera estado ahí para saludarlos. Esos días después, bastante duros, llorando, pensando de mis amigas, oyendo sus voces, teniendo pesadillas, imaginándome que me estaba cayendo de los edificios. Porque ese día hubieron personas que se tiraron para evitar los fuegos y las llamas. Todavía ese día, para mí, cada año, es difícil. Especialmente cuando el día es igual, y hay un día soleado, con los cielos del mismo color azul. Yo pienso, de ese día, y como yo me sentí, pienso de mis amigas, oigo sus voces todavía, pienso de sus nombres, no me olvido. Y eso fue un pedazo de mi vida que como fue arrancada de mi historia, de mi pasado. Este día fue un evento sumamente, no solamente importante, pero que conmovió a todos los estadounidenses para sentirse unidos en ayudándose, unidos en buscando a las personas que todavía no habían encontrado, unidos contra estos terroristas. es un día importante, y sé que muchos de nuestros estudiantes hoy en día no nacieron, no pueden entender bien cómo era ese evento, no lo pasaron, no recuerdan las torres, claro, nunca vieron ese paisaje de Nueva York que incluía las torres, pero tenemos que enseñar sobre ese día, porque fue tan importante, cambió el mundo, cambió los Estados Unidos, cambió cómo vemos a esas organizaciones terroristas y cómo nos afectó, cómo afectó cómo nos tratamos uno a otro, cómo se tratan ciertos países unos a otros. Es importante aprender de ese día cómo esos eventos nos unieron y cómo la historia cambia. Un evento tan grande que cambia todo el mundo entero, es importante entender para no pasarlo de nuevo. y sé que mi trabajo como maestra es para hacer a mis estudiantes entender y traerles este evento y hablar de mi experiencia para que ellos tengan una idea de cómo fue ese día, para que ellos puedan entender mejor esa historia y mi esperanza que lo pueda hacer compartiendo de mi experiencia y es importante porque para ellos es importante recordarles, especialmente como la situación está ahora en este país tan dividido, recordarles de un tiempo que aunque fue un evento tan negro y tan terrible para este país, nos unió como en ningún momento que yo me acuerdo en mi vida y tenemos que buscar una manera de volver a esa unidad y quizás aprendiendo de este evento nos va a llevar a ese lugar y muchas gracias por oír mi historia.